Como parte de la Cruzada Nacional por un Paraguay más limpio y amigable con el medio ambiente, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible realizó una jornada de capacitación a los voluntarios que se inscribieron para ser parte de la iniciativa de limpieza de la Cuenca del Arroyo en Burigao, cuyas actividades iniciarán el próximo sábado 16 de febrero. El ministro del Ambiente, Ariel Oviedo, destacó que este tipo de acciones es sólo el inicio de las tantas que se tiene prevista para proteger nuestros valiosos recursos hídricos. Esto para nosotros es muy alentador porque hemos tenido una participación importante en donde la ciudadanía evidentemente demostró su preocupación, pero sobre todas las cosas, en vez de preocuparse se está ocupando, que es lo que hace falta. Y entender que esto no es una cuestión, una campaña para limpiar el muricado, esto es una campaña para generar la conciencia y no volver a ensuciar el muricado, que es diferente. Aquí el desafío real que tenemos es que la gente no ensucie nuestros cauces hídricos. Vamos a hacer esto a nivel nacional, el muricado es un puntapié inicial como un lugar tan emblemático que es el Arroyo Muricado, nuestra cultura, nuestra historia está instalado. Entonces a partir de aquí ya evidentemente esperemos de que tenga éxito, yo no dudo de que va a ser así. Así también, el ministro dejó un claro e importante mensaje a la ciudadanía en general a dejar de tirar sus desperdicios al muricado. A ustedes, mis queridos compatriotas, les pido que nos ayuden y entendamos de que el Arroyo, la naturaleza nos trae su basura, nosotros le tiramos a la naturaleza nuestra basura, ayudemos a nuestra madre naturaleza que está sufriendo mucho y por sobre todas las cosas, evidencian el problema. No le demos ese trabajo a la madre naturaleza que no va a poder y que al fin y al cabo eso termina afectándonos a nosotros el doble. Cabe mencionar que alrededor de 320 toneladas de basura fueron removidas en las aguas del Arroyo Muricado y se prevé mayor despeje durante los próximos trabajos de la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.